Ok, nos encontramos aquí con el Dr. Marco Padollino. Por favor, a InfoSalud, para poder iniciar, ¿podrían comenzar con la presentación? Sí, claro, ¿cómo no, doctor? Buenos días, control participante. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. El día de hoy tenemos la telecapacitación programada con la telecapacitación de la telecapacitación el tema Etimología de la Enfermedad Pulpar y Periapical, a cargo de los doctores Marco Palomino y el Dr. Orlando Farfán, del Hospital Nacional Hipólito Unane. Les queremos recordar a todos los participantes que si tienen alguna duda y o consulta, la pueden hacer mediante el chat. Al final de la ponencia la vamos a contestar. Estimado Dr. Marco Palomino y Dr. Orlando Farfán, quedamos atentos a su presentación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy el Dr. Marco Palomino, encargado del servicio de endodoncia del Departamento de Onto y Estomatología del Hospital Nacional Hipólito Unane. Agradeciendo por esta oportunidad en vista de que para nosotros, los odontólogos, es muy importante que podamos dar los alcances primarios de lo que viene a ser la etiología de la enfermedad pulpar y periapical, teniendo en cuenta que una de las grandes concurrencias de nuestra población a los hospitales, a los centros de salud, es el dolor pulpar. Entonces, en esta tarde vamos a empezar con esta ponencia. Primeramente, hacer una referencia que en 2019 en nuestro departamento hemos recibido una concurrencia de 3.711 pacientes reportando una enfermedad pulpar. divididos exclusivamente entre una población de 11 años a más. No estamos considerando una población menor de los 11 años porque el servicio de odontopediatría tiene a resolver asuntos pulpares en cuanto a la niñez. De la referencia, nosotros ocupamos el 25% de atenciones referidas a una enfermedad inflamatoria pulpar, a una necrosis pulpar, a una periodontitis apical aguda o crónica, inclusive recurriendo hasta los abscesos periapicales con fístula y sin fístula de acuerdo a la denominación del CIE-10 que tenemos en nuestro establecimiento de salud. Definiremos la enfermedad pulpar y periapical como una enfermedad infecciosa que abarca desde la inflamación hasta el deterioro progresivo de la pulpa. Su recuperación en los tejidos, su repercusión de esta enfermedad en los tejidos de sostén del diente. Estamos hablando en el cemento, estamos hablando del ligamento o el espacio periodontal e inclusive la tabla alveolar ósea que son estructuras de sostén de nuestro tejido dental. Hay factores que conllevan a que esta enfermedad pulpar tenga a exacerbarse y que muchas veces no las tomamos en cuenta o consideramos solamente la prevalencia de una de ellas. por ejemplo tenemos factores microbiológicos de mayor incidencia los microbianos con la enfermedad caries, tenemos los factores físicos que generalmente son factores mecánicos, un trauma oclusal, un trauma dentario, un traumatismo por golpe, ¿no? Tenemos las patologías, la abrasión, la atricción, la erosión, también las diatrogenias en la preparación cavitaria con instrumentos de alta velocidad sin fluido de refrigeración, por ejemplo, o también tenemos otro factor importante, el factor químico. A la hora de hacer el proceso de recuperación de la pieza dental por una lesión provocada por la enfermedad caries, muchas veces no contemplamos los elementos utilizados para poder realizar esta realización, por ejemplo, nos excedemos el tiempo de ácido en el esmalte, nos excedemos del tiempo de ácido en la dentina, despreocupándonos que una vez instalado un agente microbiano o un agente ácido dentro de la estructura dentinaria, el complejo dentino pulvar comienza a prepararse para hacer actos de defensa y en esos actos de defensa los dentinoblastos las células blancas de defensa comienzan a hacer una preparación y si no tenemos el cuidado debido, si no protegemos la pulpa y la exponemos directamente a un cemento irritante o a un ácido vamos a provocar que la pulpa comience a entrar en un estado inflamatorio. Buenos días, mi nombre es Orlando Corpán Menacho y voy a continuar con la exposición. Hablar de enfermedad pulpari periapical es hablar de la enfermedad más común por la que las personas acceden o se llegan a los centros de salud y a los hospitales. La enfermedad pulpar, la enfermedad dental que comienza con un dolor intenso y luego va progresando es, digamos, como les mencioné, la enfermedad que se trata más en los centros de salud. Hay que entender que el diente en su interior tiene un tejido que está vascularizado y está inervado. Es un órgano especial porque este tejido inervado vascularizado está contenido dentro de una estructura rígida. Al verse infectado por microorganismos, por ejemplo, hace que este tejido se inflame, se expanda y por consiguiente haga una presión sobre el tejido nervioso que se encuentra dentro de su terresí. Esa presión contra las paredes rígidas del diente produce un dolor fuerte, un dolor intenso y un dolor que es un síntoma de enfermedad pulpar que ha comenzado a degradar el diente. Entonces, ubicándonos, esa enfermedad que es común en las personas, un dolor del diente fuerte, va a ir degenerando, va a ir avanzando, va a ir avanzando y va a ir invadiendo no solo el interior del diente, sino también los tejidos que se encuentran alrededor del diente. En la imagen podemos ver cómo una caries que ha invadido, que ha llegado al interior, al tejido pulpar del diente, avanza hacia el lápice, hacia la parte más extrema de la raíz del diente y podría producir una infección en los tejidos de alrededor. Muchas veces podemos ver hinchazones de cara, celulitis faciales que son producidas por esta infección que se originó por caries y luego derivó a la pulpa. Muchas veces el motivo de la consulta a nuestro servicio, a nuestra unidad de endodoncia viene por tratar de corregir una parte estética, porque sienten un dolor que inclusive el paciente lo hace referencia tocándose la zona, viene por un aumento de volumen, viene con una con dientes donde la enfermedad de caries ha avanzado tanto que ha tomado muchas piezas dentales o viene también por cuadros de destrucción casi de tres cuartas partes de la estructura del esmalte. Son los motivos de consulta más comunes, el dolor dental, la estética, la inflamación en la zona y esto nos lleva a nosotros a entender el motivo por el cual el paciente tenemos que nosotros primeramente ver la localización, dónde está localizado el dolor, cuándo comienza el dolor, si el dolor es nocturno, si el dolor es diurno, si el dolor se presenta con los cambios térmicos, para lo cual aconsejamos que siempre tener una regla análoga que nos permita que el paciente nos entienda y poder identificar el cuadro de dolor, la intensidad del grado de dolor que presenta el paciente. Es muy fácil encontrar, por ejemplo, reglas análogas de puestas del 1 al 10, donde el 10 es el máximo de dolor y el paciente hacerle la referencia, te duele el dolor, la intensidad del dolor es de 1, de 2, de 3, muchas veces el paciente nos dice doctor, el dolor tiene una intensidad de 10. Entonces, nosotros tenemos que tener la precaución de atención inmediata, porque nadie puede soportar un cuadro doloroso tan intenso. tenemos pruebas clínicas que tenemos que hacer, las pruebas clínicas de palpación son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces la referencia del cuadro inflamatorio, del hematoma, pueden ser provocadas por estructuras de otra índole anatómica que no sea específicamente un cuadro de dolor en la pieza que venimos a entender. Luego tenemos la percusión. Generalmente estamos acostumbrados a percutir con el mango del espejo, pero acordémonos que la zona apical, la zona apical es una zona de una gran sensibilidad nerviosa. Cualquier persona que reciba un golpecito en el diente con el mango del espejo nos puede dar un reflejo positivo de dolor. Por eso que aconsejamos que debería percutirse con el pulpejo del dedo. Si el pulpejo del dedo nos refiere a un signo negativo, sin embargo, el resto de clínica nos manifiesta que si hay un cuadro inflamatorio pulpar o de daño pulpar, podemos recurrir al mango del espejo para poder llegar a determinar en cuánto estamos diagnosticando nuestra lesión pulpar. La movilidad. la movilidad dentaria también nos puede dar un indicador de lo que podemos estar viendo en la persona que viene a hacer el examen por el dolor dental. Acordémonos que ahora ya no solamente nos referimos a un dolor pulpar, sino también nos referimos a un dolor compartido con la enfermedad periodontal. por lo tanto llegamos a determinar si la lesión es de origen pulpar o si la lesión es de origen periodontal, donde los tejidos de esos sentientes son los que toman la prioridad para poder determinar el daño de la pulpa al nivel del foramen aplicable. La exploración periodontal. es importante que nosotros tengamos una sonda periodontal para poder evaluar en qué profundidad podemos estar nosotros determinando la inflamación del tejido de sostén del diente. Acordémonos que una sonda periodontal mayor o una medida mayor de cuatro ya nos dice que estamos manteniendo una bolsa y esa bolsa con su propia flora microbiana puede dañarnos la pulpa a nivel del foramen aplicable. Por lo tanto la enfermedad ya no será de origen netamente pulpar sino será del tejido de sostén del diente. Tenemos otras pruebas para poder llegar a determinar las pruebas eléctricas las pruebas de anestesia selectiva la prueba mecánica de la cavidad la prueba de transiluminación tenemos por ejemplo también otras pruebas por hacer por ejemplo el oxímetro de pulso dental tenemos la dopler dental para poder ver la vitalidad que tiene el tejido pulpar en cuanto a su vitalidad. La exploración radiológica es muy importante la exploración radiológica tenemos las intraorales y tenemos las radiografías extraorales ahora se ha incrementado gracias a los avances científicos la tomografía volumétrica o la tomografía con BIN que nos va a llegar a determinar las tres dimensiones que tiene la estructura dentaria para poder dar un mejor diagnóstico de la pieza dentaria. tenemos por ejemplo como consejo que la radiografía sea más con una técnica de paralelo que una técnica de bisectriz para poder llegar a tener la verdadera morfología y dimensión que tiene el diente que se altera mucho menos que con la técnica de la bisectriz. Aconsejamos no ver una radiografía en el pasadizo sino una radiografía en el negatoscopio con una lupa porque nos va a llegar a descubrir algunas estructuras que pueden ser imperceptibles simplemente a la visión. Y ahora entraremos de lleno a lo que viene a ser el diagnóstico de la enfermedad pulpar y periapical. Como habíamos mencionado la enfermedad pulpar y periapical es una de las enfermedades en las que los pacientes se acuden más a los centros de salud a los hospitales y sobre todo en lo que tiene que ver con el departamento o los servicios de odontología. Vimos en un cuadro anterior que lo estamos viendo ahora también de nuevo que en niños mayores de 11 años y personas adultas los diagnósticos iniciales de las enfermedades pulpar y periapical es decir los diagnósticos que ven en el servicio de endodoncia equivalen aproximadamente al 25% de la totalidad de todos los diagnósticos. Ejemplo que seguro de seguro debe ser común o parecido en los demás centros de salud. Quería mostrar también este cuadro nuevamente porque aquí están determinadas los 6 diagnósticos que normalmente vemos y que se refieren los diagnósticos series que se refieren a lo que son enfermedad pulpar y periapical. La pulpitis la necrosis la perioditis aguda la perioditis crónica el absceso con fístula y el absceso sin fístula. De tal manera que lo que corresponde ahora es saber cuáles son los signos y los síntomas de cada una de estas enfermedades. También recordar que la enfermedad pulpar periapical es una progresión en la que se inicia con la pulpitis luego se va deteriorando el diente se va infectando llega al periápice se infecta el hueso alrededor del diente el hueso alveolar se puede producir una inflamación o una tumefacción o posteriormente se puede producir una fístula por donde drena todo el contenido purulento. Comencemos con la enfermedad de la pulpitis la pulpitis se refiere a inflamación de la pulpa habíamos dicho que la pulpa es el tejido interno del diente el tejido vascularizado inervado del diente los signos de una pulpitis que ya no se puede revertir es decir una pulpitis irreversible también conocida como pulpitis aguda son la caries profunda vemos una lesión cariosa en la radiografía que se muestra que está muy cerca al interior de la pulpa como vemos el tejido oscuro conocido como radiolúcido que se encuentra en el interior del diente es donde se encuentra el tejido pulpar la caries que se encuentra como ese tejido revolúcido que invade que destruye la parte de la corona del diente es aquella imagen como les mencionaba la caries que está muy próximo al tejido pulpar las restauraciones profundas también son un signo de la pulpitis irreversible si vemos restauraciones muy amplias estas restauraciones de repente con resina que son muy amplias y el paciente viene con un dolor digamos intenso es muy probable que el diagnóstico sea pulpitis también podemos ver en las exposiciones pulpares como vemos a la derecha de la imagen un trauma ha producido una exposición pulpar una limpieza de una caries dental donde hay exposición pulpar significa que el diente tiene este diagnóstico el de la pulpitis irreversible y los síntomas son síntomas que muchos conocen ¿no? ¿por qué? porque se refiere al dolor la pulpitis irreversible es un diagnóstico que se refiere directamente al dolor pero es un dolor a veces complicado de entender porque puede ser exportáneo cuando el paciente menciona me ha dolido sin ningún motivo pero también puede aumentar el dolor cuando lo provocamos si el paciente viene y le dice me duele mucho cuando tomo agua fría cuando tomo agua caliente bueno no está de más de repente echarle más agua fría más agua caliente ya sabemos que eso va a incentivar a producir que el dolor aumente el paciente viene viene incluso él mismo te dice solo si me pongo algo en la cara me calma si me pongo algo frío en la cara me calma todo lo caliente me irrita me inflama digamos que el dolor también puede ser irradiado es decir comienza en un punto en un lugar y se irradia alrededor a veces el paciente no puede decir cuál es el diente que le duele pero otros veces sí el paciente dice sabe que este es el diente que me duele fuerte me duele frío el calor cuando como cuando se mete la comida también otra característica o síntoma de la pulpitia irreversible es que es un dolor prolongado cuando el estímulo produce el dolor el dolor tarda en desaparecer a veces con los cambios de postura también también hay un este un aparece el dolor si me echo no me duele pero si me paro me duele o si me pongo en una posición me comienza a doler a veces como mencionamos disminuye con el frío por ejemplo en la imagen el paciente se está colocando algo frío en la posición donde le duele porque eso le va a calmar cuando hacemos percusión normalmente es negativo el dolor en resumen en cuanto al diagnóstico de la pulpitia irreversible sabemos que hay presencia de dolor y dolor a los cambios térmicos el dolor es intenso existe una caries profunda existen restauraciones grandes puede ser una secuela del trauma dentario en los hallazgos radiográficos podemos ver presencia de caries o de obturaciones profundas para incrementar un poco la parte del diagnóstico de la inflamación pulpar acordémonos lo que acaba de decir el doctor Farfán el dolor es espontáneo cuando el dolor es espontáneo ya las fibras nerviosas más internas de la pulpa están exacerbadas entonces el dolor se torna irreversible pero si el dolor es provocado si el dolor dura pocos minutos si el dolor se presenta cuando prueba agua fría agua caliente pero disminuye rápidamente cuando el dolor no es nocturno podemos estar hablando de una hiperemia pulpar entonces la hiperemia pulpar no necesariamente debe de venir en una en un tratamiento en una terapia endodóntica podemos hacer tratamientos recuperativos poniendo pastas adecuadas poniendo pastas triméricas que nos puedan dar la alternativa de tener una estructura vital todavía en boca no nos olvidemos de esos signos algunos dicen tiene sensibilidad al agua fría si cualquier persona que tenga mayor de 40 años donde el esmalte está disminuido donde hay alguna expresión cervical pequeña va a sentir sensibilidad pero eso no implica que hay un daño de la pulpa significa que hay una advertencia de las células indicándonos que hay sensibilidad dentinaria por lo tanto tener muy en cuenta en el diagnóstico para enviar a los centros hospitalarios hiperemias pulpares que pueden ser abordadas en el centro de salud con este tipo de medicación la radiografía que mostró el doctor Farfan anteriormente en la parte de la caries es una radiografía bidimensional y muchas veces pensamos que estamos muy cerca a la cámara pulpar teniendo en cuenta que el diente es tridimensional si es que no hacemos la exploración de vida si es que no sumamos los signos y los síntomas que siente el paciente podemos alarmarlo al paciente diciendo usted necesita un tratamiento de endodonza o un tratamiento de conducto cuando simplemente retirando el tejido dañado y protegiendo la pulpa podemos tener la posibilidad de rehabilitarlo sin llegar a un tratamiento de conducto luego de que la infección del diente ha inflamado ha deteriorado al inicio a través de una pulpitis irreversible la enfermedad progresa y se vuelve una necrosis pulpar la necrosis pulpar no es otra cosa que la muerte del tejido pulpar tiene signos evidentemente hay algunas oportunidades muchas oportunidades se presenta cambio de coloración distromía del diente cuando el paciente cuando se observa caries profundas obturaciones profundas igualmente y el paciente ya no tiene una sensación es decir ya no tiene dolor a los cambios térmicos por ejemplo el frío el calor entonces se puede decir que es un diente que presenta necrosis pulpar la enfermedad va progresando y como vemos en la imagen la flecha indica que se va hacia la punta de la raíz o sea el periótico la periótica apical aguda es una enfermedad en la que los microorganismos han llegado al ligamento periodontal el ligamento que une al diente con el hueso y lo han inflamado puede deberse a una secuela de un trauma dentario el diente también puede presentar un cambio de coloración si observamos el examen radiográfico la radiografía periapical podemos observar un externo ensanchamiento del espacio periodontal los síntomas es característico el dolor a la percusión el dolor a la percusión es característico en ese diagnóstico de periótica apical aguda generalmente no duelen los cambios térmicos porque recordemos que puede venir de una necrosis culpar porque los microreglismos ya han llegado a ser periodistas la periótica apical crónica normalmente no se observa el paciente no lo siente más que todo es un hallazgo clínico un hallazgo radiográfico porque el paciente no siente lo que sí podemos ver es también una caries o una ovulación profunda puede haber un antecedente de transformatismo puede haber un cambio de coloración pero sí se observa también una imagen radiolúcida a nivel apical es decir que en la periótica apical crónica ya ha pasado un tiempo ha tenido una temporada del diente con esta infección a nivel del periápice y se ha formado pues una lesión generalmente podría presentar una ligera molestia pero normalmente no presenta dolor en la presión en estos cuadros de las periodontitis apicales es donde el odontólogo especialista y el odontólogo general que remite a los pacientes tiene que tener mucho cuidado porque tenemos que valorar también la parte inmunológica del paciente si un paciente es descompensado y tiene un cuadro de una periodontitis apical crónica o una periodontitis apical aguda significa que la flora bacteriana aeróbica anaeróbica de preponderancia negativa está en aumento y la proliferación de estas bacterias puede ser tan acelerado que va a invadir el tejido primeramente el tejido óseo luego va a pasar a los espacios anatómicos y el paciente de la noche a la mañana en el transcurso del día puede haber tanta proliferación de bacterias que puede ocasionar abscesos muy grandes celulitis facial y el paciente tiende a tener una mayor complicación entonces las periodontitis apicales pueden ser sintomáticas o pueden ser asintomáticas en cualquiera de los dos casos tenemos que tener en cuenta que la flora microbiológica es distinta a la que estuvo en la necrosis porque ya ahí hablamos de otra terminología médica que se llama el biofil quiere decir que bacterias han creado masa polisacárida dentro de esta estructura que pueden perdurar inclusive haciendo una muy buena endodoncia puede remitir con el tiempo a nuevamente a tener una complicación por simplemente el reflote de estas bacterias nuevamente adelante muy bien hemos visto las periodontitis como dijo el doctor la aguda la sintomática la crónica la no sintomática y vemos que la enfermedad que se inició con una caries que hizo lesión en el diente pasó una pulpitis irreversible pasó una necrosis puede derivar en un acceso sin fístula y el acceso de la enfermedad sin fístula es quizás el cuadro más doloroso más incómodo para el paciente presenta signos característicos como el aumento del volumen a nivel del periápice como vemos en la imagen hay un aumento de volumen pero no solo en el periápice el aumento de volumen puede llegar inclusive a manifestarse a otros planos de la cara incluso llegar hasta un cuadro o derivar un cuadro de celulitis facial o si es una pieza inferior derivar en una esquina de Ludwig esta quizás es la enfermedad más peligrosa del origen de la enfermedad pulvar periapical bueno sus características o sus signos son el aumento de volumen es característico de la movilidad del diente digamos que cuando uno tiene esto este signo es muy doloroso hay caries también hay doloraciones profundas puede haber exposición de la pieza también una secuela del trauma también puede presentarse distromía los síntomas es dolor moderado a severo el dolor puede ser permanente no puede dejar de doler solo calma con muchos analgésicos puede bueno definitivamente se incrementa a la palpación y a la percusión no existe dolor en los cambios térmicos porque recordemos que esto deviene de una enfermedad que ha degenerado totalmente del nervio los nervios de la vena del interior del diente entonces este obseso sin fístula conocido como obseso dental agudo presenta estas características pero que pasa cuando después de esta agudización pasa el tiempo el paciente se trata con antibióticos o simplemente no se trató aguantó el olor por su tiempo y aparece un brote característico de los dientes infectados alrededor del diente que se ubica cerca a la pieza dentaria pero en la encía es conocida como una fístula y este diagnóstico es fácil digamos de evaluar porque la fístula característica es el diagnóstico es obseso periapical con fístula obviamente la presencia de la fístula es característico tiene una caries de pez profunda puede tener un tratamiento endodóntico previo puede haber un cambio de coloración en el diente a través de la fístula podemos hacer la evaluación de la fisiografía este examen implica aprovechar el estoma de la estructura anexa que ha salido a nivel de la encía e introducir un cono de butapercha desinfectado y nos va a guiar exactamente hasta la zona donde se ha provocado la la lesión por necrosis por infección de la pulpa acordémonos que por ejemplo en una molar no necesariamente las tres raíces que manifiesta generalmente la pieza molar pueden ser que estén enfermas puede ser que solamente una de ellas esté enferma y las otras estén vitales entonces tenemos que tener en cuenta para determinar qué raíz es la que se ha dañado qué pulpa se ha dañado de qué raíz esto les menciono porque las técnicas nuevas de recuperación de preservación de conservación que está teniendo la endodoncia por ejemplo las propuestas por el doctor Oshino que solamente le hace tratamiento de conductos a la raíz que está enferma y las otras las mantiene vitales pues es una de las alternativas que se está presentando actualmente también la terminología para los colegas tener en cuenta que si bien es cierto en el CIE-10 en alguna ya no se puede corregir algunas bibliografías mencionan esta lesión como una fístula pero para los que tienen un poco de entendimiento histológico no la consideramos como fístula sino la consideramos como un tracto sin usar por eso es que después de la primera cita donde se hace la limpieza ya de la pieza dental inmediatamente remite esta lesión lo que nos lleva a pensar de que es un tejido de granulación no es un tejido epitelial que si es la constitución histológica de la fístula que si no remite ya tiene que entrar a otro procedimiento de naturaleza de limpieza la fístulografía es importante porque nos ayuda en el diagnóstico en el caso de las piezas dentarias de la radiografía si vemos las piezas dentarias clínicamente si las observamos digamos a través del examen clínico no podríamos determinar quizás ni el radiográfico quizás sin la fístula no podría determinar cuál es el origen pero ¿qué vemos en la fístulografía? la imagen radiopaca del cono de otra persona que se coloca se dirige hacia la raíz distal hacia determinada raíz de tal pieza entonces sabemos que esa pieza está necrónica sabemos que esa pieza va a necesitar un tratamiento de endodoncia de todas maneras es lo que explicaba lo del tracto sinusal o sea les estaba manifestando que en las imágenes podemos apreciar donde se ha introducido el cono de gutapercha y se ve la lesión para dirigirnos exactamente y determinar qué qué conducto es el que está dañado los síntomas del absceso peripical con fístula bueno generalmente es asintomático la fístula ha permitido que drene digamos la pus y digamos normalmente no presenta una manifestación clínica o sintomática perdón sintomática sin embargo puede haber ligera sensibilidad a la palpación a una molestia a la presión externa del infectado comparemos comparemos los diagnósticos solo tenemos en esta presentación y los seis diagnósticos que mayormente se usan para la enfermedad pulpa y peripical la pulpitis versus la necrosis que es lo que llama la atención el dolor la pulpitis va a generar va a tener sensibilidad va a tener sensibilidad a los cambios térmicos quizás va a tener un dolor intenso de impulso como lo conversamos en cambio la necrosis no en la necrosis no va a haber manifestación dolorosa de los cambios térmicos y la pieza dentaria puede presentar un cambio de coloración si hablamos entre pulpitis y la peripitis apical aguda se origina en la pulpa los cambios térmicos son fundamentales en la imagen pueden aislar colocar agua fría en una jeringa y echar agua fría a la pieza dentaria si una pieza dentaria digamos presenta un dolor al agua fría quiere decir que todavía hay dinervación estar enfermo puede ser una pulpitia reversible pero todavía hay dolor a los cambios térmicos en cambio la peripitis apical aguda normalmente no porque ya ha pasado por todo un proceso el dolor a la percusión también es importante para determinar a favor de la peripitis aguda sabemos que la infección se encuentra en el ligamento periodontal hay un ensanchamiento incluso en el ligamento periodontal y el dolor a la percusión al golpeteo firme vertical de la pieza dentaria puede producir un dolor una reacción dolorosa si hablamos de la peripitis crónica hablamos de una infección que ya se manifiesta con una imagen radiolúcida una imagen digamos en el ápice del diente la pulpitis no la pulpitis todavía no ha llegado a ese grado de deterioro se encuentra en el interior del diente todavía si hablamos de una preipitis con fístula obviamente la fístula es característica también sabemos que si ya tiene fístula ya no hay un deterioro hay un dolor a los cambios técnicos porque ya no existe interrogación en el interior del diente si hablamos de una comparación con el acceso sin fístula con el acceso agudo sabemos que tanto la pulpitis irreversible como el acceso agudo son dolorosos a veces muy dolorosos sin embargo sin embargo en la pulpitis va a haber dolor a los cambios eléctricos a los estímulos eléctricos o térmicos y en el acceso sin fístula no puede haber dolor al frío al calor etc no puede haber dolor más bien en el acceso agudo o sin fístula es un dolor constante una tumefacción un dolor que es muy muy fastidioso en el paciente si hablamos de la necrosis pulpar y la perióditis apical aguda bueno el dolor a la percusión siempre va a ser a favor de la perióditis aguda si hablamos de la necrosis pulpar versus la perióditis crónica bueno esto también es difícil de diferenciar sin embargo la característica va a ser la imagen radiolúcida si no hay como en la imagen que tenemos no hay una imagen radiolúcida es muy probable que la necrosis pulpar sea la elección recordemos que la perióditis apical crónica por su nombre lo dice es una enfermedad crónica en el lápice alrededor del diente y ha lesionado el hueso si hablamos de una necrosis pulpar con un acceso con fístula obviamente la imagen radiolúcida y el acompañamiento de la fístula característica del acceso con fístula si hablamos de una necrosis con un acceso sin fístula el dolor intenso en el acceso sin fístula la tumefacción como vemos en la imagen tanto la lesión peripical de la radiografía una imagen oscura alrededor de la punta de la raíz del diente y una tumefacción que puede quedarse en el interior de la boca o manifestarse en la cara a través de una celulitis si hablamos de una perióditis aguda versus crónica obviamente el dolor a la percusión va a ser favorable a la aguda y también la imagen radiolúcida mientras más grande sea la lesión va a ser una lesión crónica la perióditis aguda no simplemente se mantiene en el ligamento periodontal la perióditis aguda con el acceso con fístula definitivamente la fístula es característico si vemos una fístula definitivamente que es un acceso o fístula o un acceso crónico como se le llama también igual acá tenemos una tumefacción característica del acceso peripical sin fístula del acceso agudo es muy importante también colegas que no solamente a la hora de hacer el diagnóstico a la hora de hacer la anamnesis en el paciente nos olvidemos de toda la sintomatología anexa que pueda tener hay enfermedades sistémicas que van a reportar dolores dentales ¿no? hay enfermedades sistémicas por ejemplo como una insuficiencia renal una esclerosis múltiple tenemos por ejemplo la sinusitis del seno maxilar los mixomas frecuentes en maxilar inferior la anemia los trastornos temporomandibulares que muchas veces manifiestan las características de un dolor dental por eso es importante que no olvidemos la parte del examen del examen regional al paciente de preguntarle si es que hay alguna lesión o hay una enfermedad sistémica en el paciente que también nos va a servir en dos cosas en poder llegar a determinar el éxito de la endodoncia sabemos nosotros que la endodoncia tiene pues una fama generalmente que poco a poco se está revirtiendo de que fracasa ¿por qué? porque justamente no contemplamos muchos factores anexos como por ejemplo una destrucción casi completa de la corona una falta de rehabilitación protésica o por ejemplo diabetes en pacientes diabéticos en pacientes tiroideos donde el sistema inmunológico de recuperación va a ser bastante lento o pacientes con VIH entonces el éxito se reduce entonces eso también tenemos que explicarle al paciente para que el paciente sepa que si bien es cierto es una alternativa de conservar la pieza en boca también tiene sus pro y también tiene sus dificultades en cuanto a su desarrollo y permanencia bueno esto es lo que nosotros hemos preparado el día de hoy le agradecemos al doctor Polo le agradecemos a a TeleSalud por habernos invitado y hacer parte de la difusión de lo que hace nuestro hospital Hipólito Unán a través del departamento de donde muchísimas gracias doctor perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias por la ponencia brindada cirujano dentista estimado doctor Raffán y cirujano dentista estimado doctor Palomino del hospital nacional hipólito bueno nos han hecho llegar unas preguntas por interno dicen así cuáles son los criterios a tomar en cuenta para una para presumir una pulpitis o una enfermedad pulpar los criterios a tomar en cuenta para presumir una pulpitis es el dolor que no es provocado digamos si comienza a doler el diente de la nada en la noche hay punzadas hay pastidos hay dolor entonces presumimos que es una pulpitis tenemos que evaluar bien todas las características sí hay características para poder determinar el procedimiento eso sí pero el diagnóstico es uno solo es pulpitis la pulpitis es la inflamación de la pulpa y tiene características como por ejemplo si nos duele si lo vamos a agua fría y nos duele o agua caliente y nos duele por más de 4 o 5 segundos y el estímulo queda doliendo y no se va entonces es una pulpitis más probable irreversible ahora el procedimiento que tomemos después de eso bueno se ve en la parte clínica pero la pulpitis se manifiesta sobre todo con dolor dolor prolongado dolor que se puede irradiar a otras piezas podríamos llamarlo un dolor agudo ok perfecto muchísimas gracias doctor una pregunta más que nos hacen es la siguiente ¿en qué situaciones se deja medicado el conducto radicular? en esto tenemos que tener en cuenta que primeramente por ejemplo si estamos hablando de una pulpitis irreversible ¿cuál es la característica principal? un cuadro inflamatorio si este cuadro inflamatorio remite al retirar el elemento incurioso o sea es una una alternativa la otra es extirpar hacer la exéresis pulpar completa lavar el medicamento si la alternativa es terminar el tratamiento en una cita o terminar el tratamiento posterior a otra cita podemos dejar medicación intraconducto que nos pueda ayudar a que ese conducto preparado no se infecte tenemos muchas alternativas de la medicación intraconducto ¿no? podemos usar el hidróxido de calcio podemos usar el yodoformo conociendo bien el efecto que tiene esta medicación sobre el tratamiento acordémonos que la medicación intraconducto no solamente es actúa como un potente microbiano sino que también son analgésicos entonces en el caso de necrosis por ejemplo si dejar medicación intraconducto si hacer una buena irrigación del conducto hacer un buen modelado del conducto para poder revertir la cantidad de microbios que se puedan haber ocasionado el daño pulparo entonces la medicación intraconducto generalmente de necrosis para los demás procedimientos para lo que viene a ser la pulpitis irreversible entre sesiones si es que la vamos a dejar por una sesión más de lo contrario se puede terminar en una sola sesión claro a la persona que preguntó sobre medicación intraconducto yo le sugeriría tener un protocolo para obviamente la medicación intraconducto se deja entre sesiones es colocar siempre siempre se tiene que tratar de colocar la medicación intraconducto siempre ¿por qué? porque vamos a dejar no sabemos durante cuánto tiempo cuánto tiempo regresará el paciente vamos a dejar libre el conducto sin digamos ese espacio que hemos trabajado sin algo que lo proteja entonces la respuesta sería como dice el doctor del pulgitis recibe entre sesiones obviamente necrosis en adelante siempre la medicación intraconducto y una medicación intraconducto que sea útil que llegue hasta el interior hasta el lápiz del conducto la medicación intraconducto tiene que rellenar todo el conducto por eso es que digamos es complicado el procedimiento de endodoncia pero nuestro protocolo debería ser en la primera sesión ensanchar de tal manera el conducto ensanchar de tal manera que la medicación pueda entrar y pueda lograr su objetivo ok perfecto muchísimas gracias doctor farfán doctor palomino saludamos también a todos los establecimientos de salud que están el día de hoy conectados como son el puesto de salud la campina sur el centro de salud san francisco y también los diversos participantes que se conectan de diversas regiones de nuestro país doctor farfán doctor palomino le pedimos por favor que se dirija a primer nivel de atención y segundo nivel de atención y nos den unas recomendaciones finales para ir concluyendo bueno aconsejarles a los colegas de que tomen el tiempo ideal en el paciente para hacer una buena historia clínica una buena anamnesis tomarse el tiempo para preguntarles sobre su sistema de salud su sistema inmunológico de salud su deficiencia orgánica que pueda tener y en otra oportunidad también explicarles de repente de una forma no tan concreta si quieren o concreta en qué consiste la endodoncia porque muchas veces ellos vienen confiados en que la endodoncia es salvarle totalmente la estructura dentaria cuando presentan una corona totalmente deteriorada que ya necesita de otra especialidad que es la rehabilitación entonces pueden sentir de repente ellos que están viniendo a un sitio donde no les estamos dando la alternativa de vida teniendo en cuenta que todavía el sistema de salud que tenemos no está proponiendo la rehabilitación de las piezas dentarias le recomendaría a los colegas que les expliquen que la endodoncia es trabajar solo en la raíz del diente teniendo una buena raíz a través de esa raíz se puede elaborar estructuras que puedan sostener una corona y tener nuevamente el diente en función bueno colegas de primer y segundo nivel bueno ya conocemos tiempo solo les quiero mencionar dos cosas primero un paciente no puede llegar no puede ser derivado para un procedimiento de endodoncia si no sabe qué es la endodoncia por favor explíquenle al paciente qué es la endodoncia qué procedimiento se va a realizar por eso tenemos la posibilidad de hacer el diagnóstico y explicarles el pronóstico para no generar unas expectativas diferentes a las que van los pacientes y segundo expliquen al paciente por favor después de haber hecho su endodoncia diagnóstico y su plan de tratamiento diagnóstico expliquen al paciente que la pieza dentaria con enfermedad pulpar peripical va a requerir reconstrucción o rehabilitación muchos lo hacen muchos por los colegas lo hacen pero también hay algunos que no así que una buena información al paciente del tratamiento que se va a realizar sería nuestro consejo muchísimas gracias de todas las telecapacitaciones que ha brindado el hospital nacional hipólito unano si desean recibir la notificación de la programación las próximas telecapacitaciones pueden suscribirse al canal telesalud minsa activar la campana y van a recibir las notificaciones de próximas telecapacitaciones y también de las que vayan subiendo día a día nuevamente muchísimas gracias estimados doctores y los esperamos nuevamente en unas próximas oportunidades muchísimas gracias hasta luego